Los embalses de la provincia de Granma mantienen un estado favorable durante el periodo seco. Tras el paso de intensas lluvias en días recientes, acumulan el 96% de su llenado útil, de acuerdo con la información del parte emitido por la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos. El incremento fue ligero. El volumen de agua almacenada solo creció en más de 4 millones de metros cúbicos. Ahora retienen algo más de 898 millones de metros cúbicos del líquido, reserva suficiente para suministrar agua durante al menos seis meses a la población, las instituciones y la agricultura de la provincia. Siete de los 11 acuíferos del territorio vierten sus aguas bajo estrecha vigilancia y convertimientos poco significativos. En esta situación se encuentran las presas Guisa, Corojo, Paso Malo, Las Villas, Vicana y Derivadora de Vicana, Cautillo y Bueisito. Durante el evento climatológico se registraron precipitaciones intensas con valores de 50 y más de 100 milímetros en cinco de los 13 municipios del territorio, entre ellos Niquero, Medialuna, Campechuela, Pilón y Bartolomé Mazó. Las lluvias siguen dejando un saldo favorable para enfrentar el periodo seco que se extenderá hasta el 30 de abril del próximo año. Según los registros, el acumulado de los acuíferos en esta etapa donde suelen escasear las precipitaciones es el más elevado de la provincia en los últimos cinco años. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Grama.